Estas imágenes, primero, son la prueba fehaciente de que el barco es el Ara San Juan, porque un buque bajo el agua no tiene, digamos, su casco en particular, no tiene muchas piezas identificables, pero sí la vela, los tubos lanzatorpedos, la línea de eje y la hélice se corresponden con las del Ara San Juan. Eso primero nos da... Eso es el dato uno, digamos, corroborar que es el Ara San Juan. Primer punto, eso es básico. Segundo, tira abajo todas las teorías conspirativas de misiles, submarinos de ataque, atentados, buques que lo chocaron. El submarino tuvo un accidente, un siniestro producto de una avería, con lo cual queda descartada esa hipótesis totalmente descabellada. Una falla propia, una avería dentro del submarino. Claro, ahora tenemos que remitirnos al inicio de esto. En el inicio de esto tenemos datos verdaderos, que son datos corroborables, que son las comunicaciones del submarino con su base y el reporte del capitán de un incendio a bordo. Paso número uno. Ese incendio lo obliga a salir a la superficie en una situación de mar que no es la mejor. Eso no es menor. ¿Por qué? Porque el submarino no es un objeto que esté preparado, no es un buque que esté preparado para estar en superficie con mal tiempo. Eso produjo en la tripulación una fatiga extraordinaria y una disminución de reflejos. El hecho de haber aspirado humo del incendio, el hecho de haber tenido que combatir un incendio a submarino cerrado, es una situación de estrés muy importante. Para la que de todos modos están preparados, en principio, para afrontar. Sí, correcto, pero ese mismo submarino, cinco años antes, tuvo un incendio en muelle y llegó 48 horas con bomberos y el submarino abierto a extinguirlo y poder ventilarlo. Acá estamos hablando de que el capitán tuvo que tomar una decisión crítica. No es tu especialidad, lo entiendo, pero al estar metido en esta historia y haberla escuchado y hablar con otros especialistas, ¿qué margen hay cuando uno tiene una avería? Es como abortar el plan, es decir, volvernos, abortar la misión, no seguir adelante. Bueno, es que acá viene el punto. El submarino, su única defensa teniendo un incendio hubiese sido navegar en superficie. Pero no estaban las condiciones climáticas. Entonces, el capitán tomó una decisión que fue ir a 30 metros, que es su última orden recibida, continuar con una reparación de emergencia de su avería y continuar navegación a su base hasta que pudiera emerger. Esto lo iba a obligar, no iba a poder continuar por debajo del mar hasta Mar del Plata. Sí iba a poder hacer periodos de 8 horas bajo el agua, salir a recargar baterías y volver a navegar bajo el agua mientras tuviera mal tiempo hasta que pudiera navegar en superficie. Hay algo en el medio que los sorprendió, que fue un evento violento e inesperado, que fue una explosión.